Me siento afortunada por tenerte cerca y poder decirte Me ha de sentir bella, a través de tu mirar vuelvo a resplandecer Como la princesa que siempre quise ser Eres luz Eres aire al respirar Déjame volver a ver tus ojos De color azul tienes alma de cielo Déjame volver a sentir tu voz Me haces brillar A mi hechicero Si volvieses a nacer entre toda esta gente Solo un diamante Tú podrías ser Y es que solo tú me ves Solo tú sabes hacer Que todos mis colores no se puedan esconder Eres tú Mi luz, mi todo Mi aire al respirar Déjame volver a ver tus ojos De color azul tienes alma de cielo Déjame volver a sentir tu voz Me haces brillar Déjame volver a sentir tu magia Tú me haces brillar Tú me haces brillar Cómo me haces brillar Tudo como el aire te guste Tres tu memori